Capítulo 2 Secretos de la Gerencia 1. El secreto de la gerencia vale un millón. Estas palabras, comprender el secreto de la gerencia vale un millón, se las dirigí a los empleados de la compañía eléctrica Matsushita, como regalo de año nuevo, el primer día de 1934. Por entonces, daba una charla diaria a los empleados en el saludo habitual de la mañana a fin de comunicarles mis ideas como responsable de la compañía eléctrica Matsushita y también para entrenarme en el modo de hablar. En el saludo de año nuevo de 1934, hablé sobre el secreto de la gerencia. Voy a citar parte de la charla sacada de las notas tomadas entonces. Para mí, no hay mayor alegría que recibir sus cálidos saludos en este primer día tan brillante del año de 1934. Por el nacimiento del príncipe que nosotros, el pueblo japonés, esperábamos por tanto tiempo, se ha hecho aún más feliz este año nuevo. Les agradezco de todo corazón los buenos resultados conseguidos durante el año pasado gracias a la plena dedicación y a la colaboración de todos ustedes. Realmente me alegra ver el desarrollo progresivo cada año debido al gran esfuerzo de ustedes. Sin embargo, al pensar en lo que a mí se refiere, mi responsabilidad aumenta a medida que logresa la compañía. Es decir, soy profundamente consciente de que debo prestar la máxima atención porque el hacer valer sus esfuerzos depende de mi dirección. Pero no se preocupen, pues mi gerencia es muy firme y les puedo asegurar que nunca me equivoco. Sígueme con toda tranquilidad. Por su parte, sin embargo, no basta con ejecutar fielmente los trabajos encargados a cada uno de ustedes. De nada servirán sus esfuerzos si no actúan con sus trabajos con conciencia de gerentes. Al considerar cualquier trabajo como una gerencia, surgen ideas adecuadas y descubrimientos nuevos. Piensen ustedes que esto no solo ejerce un poderoso efecto en los trabajos de la compañía, sino que también contribuye intensamente al mejoramiento personal de cada uno de ustedes. Les voy a dar el siguiente lema como regalo del primer día del año nuevo. Comprender el secreto de la gerencia vale un millón. Este lema no es en absoluto ni una locura ni una exageración. Creo que una vez descubierta la esencia de la gerencia, no es tan difícil hacerse millonario. Desde 1934, en que alcancé la madurez de los 40 años, han pasado otros 49 más. Al releerlo, no puedo dejar de sentir que joven era. Sin embargo, en cuanto a este pensamiento sobre la importancia de descubrir el secreto de la gerencia, no he cambiado, o mejor dicho, le doy una importancia mucho mayor. Creo que comprender el secreto es realmente importante. Una persona, aun siendo excelente en los estudios y en los conocimientos, sin defectos de personalidad, no siempre puede tener éxito como empresario. Creo que, para conseguir el éxito, necesita conocer el secreto de la gerencia, además de poseer las cualidades citadas. Hay dos cafeterías en una calle animada. Deberían de prosperar las dos, puesto que están en un sitio bueno y son del mismo tipo. Sin embargo, lo que ocurre con frecuencia es que una siempre está llena de gente, mientras la otra se mantiene solo con las obras. Se puede decir que esto se debe a que un dueño comprenda el secreto de la gerencia y el otro no. Creo que, según se comprenda el secreto o no, se deja ver una diferencia enorme en el desarrollo tanto del comercio como de la gerencia de una empresa. Entonces, ¿dónde está el secreto? ¿Cómo se puede descubrir? Pues a mi parecer es una cosa completamente imposible de explicar ni de enseñar. Se puede estudiar administración, pero este secreto de la gerencia viviente no es algo que comprenda al recibir una enseñanza. Creo que es algo como el Satori o la iluminación espiritual. Buda pasó seis años de retiro en la montaña sin poder alcanzar el Satori. Cuando dejó el retiro y bajó de la montaña, fue salvado por una virgen. Mientras descansaba, bajó un tilo tomando leche, cabra, que ella le ofreció. Alcanzó el Satori. Después de seguir un riguroso asentismo, al meditar en un estado confortable, recibió la iluminación. Creo que, de igual modo, se puede descubrir el secreto de la gerencia. Es decir, dedicándose seriamente a todos los trabajos diarios como empresario. Hay que reflexionar sobre cada trabajo hecho, preguntándose si ha sido un éxito o no. Si ha sido un éxito, pero esta parte o aquella no ha salido perfecta. Es necesario tener el hábito de reflexionar o pensar automáticamente. Repitiéndolo constantemente, disminuyen poco a poco los errores. Lo cual es indicio de que se ha empezado a comprender el secreto de la gerencia. Podría añadirse que es necesario tener un corazón sencillo como actitud mental para comprender el secreto de la gerencia. Debemos tener un corazón sencillo que no haga caso de los propios intereses, sentimientos o deseos. Así pues, cuando recibimos algún consejo, podemos decir de forma completamente natural. Ah bien, voy a intentarlo, a ver qué tal. En cambio, al haber estudiado o tener muchos conocimientos y técnicas, a veces puede resultar en que no se sabe escuchar los consejos de los demás como sencillez. Por eso se tarda tiempo en comprender el secreto. No pocas veces ocurren casos así. Respecto al corazón sencillo, hace tiempo que hablo con la gente sobre su importancia y que también me lo repito a mí mismo procurando siempre mejorarme. Si los hombres pudiéramos tener un corazón sencillo en todo momento, podríamos ver las cosas y la realidad tal como son, siendo fuertes, justos e inteligentes como dioses. Si pudiéramos lograrlo, podríamos comprender con exactitud que es lo más importante en el comercio y la gerencia y juzgar correctamente de acuerdo con cada caso como potenciar la capacidad del personal. Esto es la comprensión del secreto de la gerencia. Se podría decir que la vía para descubrir el secreto de la gerencia es tener un corazón sencillo. 2. El comercio de por sí no permite las pérdidas Durante mucho tiempo he recibido la colaboración de muchas compañías subsidiarias. Por eso conozco a muchos empresarios de estas compañías como sus diferentes personalidades. Sin embargo, me da la impresión de que existen puntos comunes entre los de la compañía que marchaban con super hábito. Creo que ellos tenían cierto tipo de fuerza. Por ejemplo, cuando les pedíamos bajar el precio de los productos que comprábamos porque queríamos intentar fabricar unas mercancías mejores y más baratas de acuerdo con las peticiones de los clientes, Estos empresarios nunca decían, hombre, esto nos va a partir la mitad. Por el contrario, nos decían, más o menos, bien, queremos poner ese precio también por nuestra parte. Nos esforzaremos en bajarlo sin falta, pero esperen solo tres meses. Entretanto, haremos lo máximo para satisfacerles. Ya verán que los conseguiremos. En realidad, yo mismo había trabajado parcialmente como empresa subsidiaria poco tiempo después de empezar mi empresa. Hacía lo mismo que ellos. Nunca había dicho, oiga, así perdemos nosotros. Por favor, compréndanos. Mami, nuestro diálogo era algo así. ¿Hay que dejarlo en cinco yenes? Sí, si no, no ganamos nada. Bueno, creo que se podría lograr cambiando el método, incluso, tal vez podamos bajar hasta 4,5. Vamos a intentarlo. Ellos se ponían contentos y entonces yo decía, esperen un poco, sin falta lo haremos. Por mi parte intentaba con todas mis fuerzas bajar el precio. Por supuesto no podemos hacer nada si los clientes piden una bajada de precios disparatada. Si la bajada era necesaria socialmente, yo tomaba seriamente las medidas para conseguirla como fuera. Para que esto sea posible, es necesario estar convencido de que no se debe ni se puede perder en un comercio auténtico. Si se acepta, aunque sea vagamente, no hay más remedio que perder algunas veces. Puede que se fracase a medio camino por culpa de una voluntad débil. Se podría decir que la diferencia entre las empresas desarrolladas y no desarrolladas se debe en parte a los principios fundamentales de los empresarios. El pensar que se puede perder algunas veces en el comercio o en la gerencia es en realidad una actitud tomada por los débiles para consolarse. Si se toman medidas con auténtica responsabilidad, se deben conseguir ciertamente los beneficios que corresponden. Yo creo que el punto de partida para los empresarios debe estar en pensar que el comercio o la gerencia es así por naturaleza. 3. Contribución material y espiritual a la sociedad La misión del comercio y de la gerencia es mejorar la calidad de la vida humana mediante una producción abundante y el suministro de los más diversos productos. En otras palabras, su sentido está en elevar la calidad de la vida humana desde el punto de vista material. Por otra parte, ¿Nuestra vida se perfecciona con sólo obtener la riqueza material? Creo que no. Aparte de la riqueza material existe en la riqueza espiritual o elevación de los miras y la verdadera felicidad consiste en aumentar las dos riquezas. Considerando el comercio desde este punto de vista, será necesario no sólo proponerse como meta enriquecerse en el aspecto material, sino pensar también en la riqueza espiritual. Por supuesto, en la sociedad existen muchos factores religión, moral, arte, etc. que desempeñan un gran papel para elevar el corazón humano. Por lo tanto, el objetivo fundamental del comercio es suministrar materiales abundantes. No obstante, creo que es importante tener en cuenta la elevación espiritual y contribuir a realizar una sociedad con riqueza tanto material como espiritual. Por ejemplo, el establecer unas directrices correctas en el comercio o una moral comercial y procurar realizarla podría ser una forma de contribución a la sociedad. Si por ejemplo se permite la actitud en el cobro y el pago sin advertirlo, el comercio se hace irresponsable y origina relajación espiritual resultando en definitiva en deterioro del ambiente del pueblo. Por eso el procurar cobrar y pagar fielmente y además despertar la atención de unos a otros sirve no sólo para sanear el comercio sino además para mejorar el ambiente del pueblo. Creo que es también necesario ayudarse para conseguir una gerencia autónoma perfecta y basados en ella colaborar. A mi parecer, hoy día se exige que nuestros negocios contribuyan cada cual a su manera en los más diversos modos para lograr una sociedad más rica tanto material como espiritualmente. 4. La gerencia no es un juego de manos Creo que los empresarios, aparte de la facilidad de expresión tenemos que apelar siempre con sinceridad Si somos veraces, no importará el que nos critiquen alegando que es muy diferente de lo que uno dijo tres meses antes Uno puede cambiar de opinión de la noche a la mañana Si decimos algo porque nos conviene, es malo y las palabras carecerán de fuerza Pero si hablamos con sinceridad aunque sea totalmente distinto de lo dicho anteriormente será convincente Así que los empresarios tienen que apoyarse siempre en la verdad Quien hurde tretas no puede considerarse un empresario auténtico En mi caso, aunque he hecho muchas cosas puedo decir claramente que siempre he hablado con la verdad por delante Tal vez por eso en general no he encontrado tanta resistencia En las negociaciones con el sindicato me comprendieron siempre al llegar a un momento crítico Creo que esto se debe a que todos sabían que yo procuraba siempre decir la verdad y trabajar basado en la verdad La gerencia no es un juego de manos Es nada más y nada menos que trabajar concienzuda y correctamente sin engañar y así ganarse la confianza de la gente Quienes no tengan una convicción firme en este punto serán débiles como empresarios Los empresarios no precisan los máximos conocimientos No importa que no sobresalgan por su sabiduría o su técnica Pero en cuanto a la responsabilidad de cumplir la misión de llevar la gerencia a base de la verdad tienen que asumirla con más firmeza que nadie Todos trabajan por esto No se podría ser un empresario genuino intentando dirigir solo con los conocimientos o con la técnica Quizás se pueda lograr un éxito efímero No obstante no podrá alcanzar la cumbre de la gerencia general Ahora reflexionando sobre mi pasado me parece que esto ha sido una especie de fe para mí como empresario 5. Capacidad de dirección empresarial Creo que no es preciso decir que para dirigir un negocio es imprescindible la capacidad de dirección empresarial No obstante su necesidad no se limita al caso de los negocios Por ejemplo se puede establecer un centro de investigación con instalaciones fabulosas y reunir científicos capacitados pero esto no basta para esperar grandes frutos de su investigación O sea es menester una vigorosa capacidad de dirección empresarial o administración del centro de investigación para sacar provecho de los excelentes científicos y las espléndidas instalaciones Con esto los científicos trabajan a gusto Pueden revelar suficientemente su capacidad y da frutos excelentes su investigación En los hospitales por ejemplo donde hay una gran capacidad de dirección administrativa me da la impresión de que los médicos trabajan en sus especialidades con más vitalidad Donde falta esta capacidad por muy bueno que sea el personal no podrá sacarse provecho de él Al contrario se les hará sufrir Creo que tanto las empresas como las tiendas deben poseer una capacidad adecuada en su gerencia Por supuesto si tienen esta capacidad el protagonista o sea el mismo que está en la posición de dirigente se habrá conseguido lo ideal Sin embargo en realidad habrá gente que no la tenga en este caso no siempre marchará mal la gerencia de la empresa o la tienda Por ejemplo reflexionando sobre la historia vemos que no ha habido tanto soberano con dotes administrativas sin embargo sus países no desaparecieron sino que más bien mantuvieron prosperidad bajo esos soberanos porque si bien carecían de capacidad ponían en manos de ministros la administración haciéndoles dirigir en realidad mientras ellos retenían el título de soberano Gracias a esto la administración del país marchaba más o menos bien y creo que el hacerlo así era una responsabilidad del soberano En cuanto a la gerencia de las empresas y las tiendas podemos decir lo mismo Si el protagonista no tiene esa capacidad le queda la posibilidad de buscar un sustituto competente mientras no se olvide la importancia de la capacidad de la gerencia hay mucha posibilidad de encontrar una solución 6. No exceder el límite del capital propio A medida que continúa la recesión económica han venido aumentando las quiebras de empresas Al ver las quiebras me doy cuenta de la enorme cantidad de deudas Esto no ocurría antes de la guerra Si hubiera quebrado una empresa con un capital de 10 millones de yenes dejando de 20 a 30 millones de deudas equivalente a 2 o 3 veces el capital habría sido un grave problema En cambio si hoy día quiebra una empresa con un capital de 10 millones es normal dejar deudas de 200 a 300 millones o sea entre 20 y 30 o aún más veces el capital Creo que es una situación muy frágil De esta forma se puede sobrevivir en una situación económica favorable Sin embargo si ocurre una ligera restricción financiera fácilmente se quedará juzgada sin acceso a los fondos Además disminuyen los beneficios ya que hay que pagar el interés de las deudas Por supuesto una de las razones por la que solían tomar una gerencia con deudas las empresas y las tiendas de Japón hasta ahora es porque el único camino era fiarse unos de otros en aquella situación pésima en que habíamos perdido todo a causa de la derrota en la guerra Realmente no había otro medio en aquella época anormal poco después de la guerra En realidad hoy día no es permisible continuar todavía con la misma política de las deudas Debemos cambiar desde ahora el modo de dirigir una empresa eliminando las deudas y llevando el negocio dentro de los límites del capital propio o del capital acumulado No es tan fácil realizarlo Para negociar con el capital propio es necesario ganar una cantidad de equivalentes Pero no se puede ganar solo vendiendo caro Pues hay competencia y con los precios caros los clientes no comprarían Entonces no queda más remedio que tener éxito en bajar los precios de costo ingeniándoselas de muchas maneras o prestando servicios atentos y minuciosos a los clientes Si se tiene éxito en estos puntos poco a poco mejorará lo que constituye la administración ganando la cantidad adecuada y al mismo tiempo satisfaciendo a los clientes Creo que si se toma una decisión firme en la dirección de una empresa con capital propio es posible sin duda 7. Importancia de la sobriedad en la gerencia Recientemente al pedir un préstamo a un banco se aconseja un depósito de garantía lo cual ha llegado a ser tema de actualidad porque el gobierno y el banco de Japón se pusieron por considerarlo un exceso por parte de los bancos sin embargo yo lo hacía hace más de 50 años sin que me lo exigiera el banco yo hacía lo siguiente al pedir el préstamo aunque bastara con 10.000 yenes pedía 20.000 yenes para que sobrara esos 10.000 yenes sobrantes los dejaba depositados a plazo fijo eso es equivalente al depósito de garantía y se pierde porque el dinero que se pide prestado con un interés muy alto se deposita a un interés bajo pero yo no lo consideraba como una pérdida sino como una prima de seguro de esta manera se puede sacar el dinero y usarlo en el momento que sea necesario lo cual significa que se puede tener reserva de fondos yo no lo hacía por exigencia del banco sino porque yo quería así el banco siempre se fiaba de mi diciendo que el sistema de Matsushita era muy prudente podría decir que yo tenía un margen incluso para pedir préstamos yo procuraba siempre este método de gerencia como margen que llamo la gerencia de represa en caso de pedir un préstamo yo hacía un embalse de fondos con las deudas para un momento de emergencia por supuesto la necesidad de un embalse no se limita solo al aspecto de los fondos se puede extender el concepto y formar por ejemplo represas de personal de instalaciones de almacenamiento de tecnología etc creo que es necesario tener un margen de seguridad en todos los aspectos para conseguir una gerencia adecuada es decir es peligroso ir hasta el límite la gerencia de represa no es absolutamente ventajosa ni produce siempre beneficios máximos el formar los embalses sean de fondos o de instalaciones no produce beneficios directos y rendiría más en usar todos los medios disponibles sin embargo se puede decir que la gerencia de represa es más prudente y tiene menos riesgos por lo tanto en las empresas que desean un desarrollo estable a largo plazo es esencial la gerencia de represa en otras palabras evaluándose así mismo como exactitud uno cargaría 40 kilos aunque tuviera suficiente fuerza para 50 si se esfuerza al máximo por llevar 50 kilos corre el peligro de tropezar y caerse pero con fuerzas de reserva no hace falta preocuparse por esto en resumen esta sería la gerencia sobria por ejemplo aunque se disponga de 100 equipos solo se hacen funcionar realmente 80 y los 20 restantes se dejan como reserva de este modo se puede responder a una demanda repentina la gerencia en adelante debe realizarse de modo sobre procurando al mismo tiempo conseguir unos beneficios razonables no obstante en caso de haber una demanda real de 100 sería poco emprendedor producir solo 80 en tal caso se podría producir hasta 90 pero de ninguna manera hasta 100 porque entonces habría riesgo de quedarse sin vender lo importante es que se valora exactamente la demanda produciría un mismo fracaso juzgar la demanda como 100 tanto si esta es realmente de 120 como si es de 80 esto significa que de todos modos aún la gerencia de represa es necesaria una evaluación exacta 8 el contrato tácito las fábricas o las tiendas a veces producen o venden a base de pedidos reservados algunas empresas o tiendas realizan casi todos los negocios de este modo sin embargo en general hay más casos en que se produce o se vende sin recibir pedidos de antemano y dejando a muchos clientes comprar libremente en cada momento es decir basándose en la venta o producción previstas por ejemplo actualmente nuestra compañía produce y vende productos por valor de un torno a un billón de yenes al año y la mayor parte la compran los clientes libremente en el mercado sin pedidos reservados este modo de hacer negocio se puede considerar muy arriesgado pues como no se recibe ningún pedido no hay garantía de vender todos los productos y además en el caso de quedar algo sin vender no se puede reclamar a nadie es realmente muy poco fiable y sumamente inseguro entonces en tal situación ¿cómo es posible la producción y venta adecuadas sin que sobre ni falte? es un problema ciertamente complejo pero cabría pensar lo siguiente si bien es verdad que no recibimos pedidos reservados ni firmamos ningún contrato sin embargo entre quienes compran nuestros productos y nosotros podemos considerar que existen una especie de contrato tácito la gente puede comprar nuestros productos libremente y cuando lo desee es decir la demanda la interpretamos como un contrato tácito por consiguiente nos obliga a suministrar como productores o vendedores de acuerdo con los deseos de los consumidores por ejemplo en caso de aumentar la producción o venta o instalar equipos o fabricar nuevos lo hacemos con sentido lo hacemos basado en un sentimiento de obligación aunque no hemos recibido ningún pedido hay más gente aunque está deseando este producto lo cual lo interpretamos como si hubiéramos recibido pedidos reservados si se hubiera establecido un contrato y estamos dispuestos a cumplirlos creo que al interpretarlo así surge cierta confianza y se produce un poderoso impulso en el comercio hasta ahora yo siempre he trabajado concibiendo una especie de contrato tácito a mi manera basado en este modo de pensar gracias a esto he podido cumplir casi siempre la obligación de suministrar sin sobrar ni faltar a lo largo del proceso de expansión del comercio unas veces en 30 o 500 millones de yenes otras en 10.000 o 100.000 millones hoy día la sociedad se ha hecho cada vez más compleja y se han multiplicado los problemas difíciles tanto en la producción como en la venta de ahí la gran importancia de reconocer este contrato tácito y de fomentar el sentimiento de nuestra obligación como suministrador 9. competencia limpia y leal creo que la competencia es muy valiosa para mejorar las actividades propias estimulándose mutuamente y además para fomentar el desarrollo del mundo comercial y de la sociedad no obstante debemos tener en cuenta que la competencia en sí no es algo admirable lo importante es que pensamos o producimos en nuestros negocios o en la vida estimulados por la competencia creo que el verdadero valor de la competencia está en que se protege siempre el interés común del mundo comercial y de la sociedad mediante la competencia mutua lográndose frutos para coexistencia y coprosperidad de todo el pueblo dicho brevemente hemos de competir siempre con juego limpio y leal para mantener la estabilidad del mundo comercial no podemos permitir de ninguna manera que los fabricantes o distribuidores censarse en una competencia turbia como el propósito de destruir al rival o motivada por el encono ni en una competencia apoyada en el poder político o del capital el intentar solo expandir la venta sin atender la voz de la sociedad resulta en una venta forzada e indeseable provocando irresponsabilidad y una venta anárquica entre las tiendas de mayoreo y menudeo se puede pensar que a la larga esto afecta no solo a distribuidores y fabricantes sin también a los mismos consumidores a la sociedad y a todo el país se dificulta el desarrollo sano de la sociedad ya que causa desorden tanto en los consumidores que se enfrentan con un mundo comercial dedicado a una venta anárquica y debilitado como en la misma sociedad donde se desenvuelve ese mundo comercial no se debe pensar solo en la posición propia creo que tanto los productores como los consumidores al reclamar no deben pensar solo en su propia posición sino que lo importante es pensar y actuar con criterios claros sobre que debemos hacer en pro del desarrollo de la sociedad lo que es lo correcto el considerar las rebajas injustas de los precios el considerar las rebajas injustas de los precios como una forma de competencia como un servicio al cliente producirá un desorden en el comercio el comercio irrazonable afecta naturalmente al pago y al cobro y el desorden de una tienda influye sobre la totalidad como una carambola debilitándose no solo uno mismo sino también produciendo confusión en el mundo comercial así desaparece la auténtica misión del industrial y los negocios pierden su razón de existir cualquiera que sean los problemas que nos enfrentamos siempre al fomentar una competencia limpia en el mundo de los negocios por medio de una gerencia apropiada nunca debemos olvidar nuestro gran deber de contribuir a la prosperidad tanto de los consumidores como de toda la nación 10 justificar la ganancia creo que es muy importante obtener una ganancia adecuada en el proceso diario de los negocios justamente consiguiendo las ganancias adecuadas se puede desarrollar la tienda y hacer un comercio útil para más gente además se puede contribuir a la propiedad de la sociedad entera entregando al estado como impuestos una gran parte del dinero ganado en este sentido se puede decir que obtener una ganancia adecuada es cívicamente una obligación esencial y una responsabilidad por consiguiente creo que nosotros los dedicados a los negocios debemos aplicarnos al negocio de cada día conscientes de que el obtener una ganancia adecuada es una obligación esencial que nos permite cumplir con nuestra responsabilidad como miembros de la sociedad por supuesto para llevar el negocio adelante lo fundamental es suministrarles a los consumidores mejores productos con el precio más bajo posible y satisfacerles por tanto debemos procurar un servicio perfecto ingeniándonoslas y elaborando productos mejores cada día y así como métodos más efectivos para el negocio no obstante al mismo tiempo no debemos olvidar la importancia de obtener una ganancia adecuada si lo olvidamos surgirá una venta desordenada en competencia excesiva que causará pobreza y confusión propia y ajena no basta con darle a nosotros importancia a la ganancia adecuada también es necesario comunicar este modo de pensar y convencer debidamente a los clientes o al público por muy importante que consideremos a ganancia adecuada si no lo reconoce el público no sirve para nada por tanto es preciso expresar su importancia cada vez que haya ocasión si continuamos esforzándonos con paciencia y entusiasmo para que el público lo comprenda estoy seguro de que la gente admitirá este modo de pensar porque creo que justamente esta manera de pensar constituye la base para producir prosperidad tanto en las tiendas como en el conjunto de la sociedad a mi parecer llegar a convencerse de esto es una clave para posibilitar un comercio verdadero útil al individuo y a la sociedad 11 el rey sabio el vasallo fiel hace 32 años en mi primera visita a Europa el director de una gran empresa me dijo señor Matsushita yo considero al consumidor como un rey y a nuestra compañía como su vasallo por lo tanto nosotros tenemos que aceptar todo lo que digan los consumidores por muy difícil que nos parezca nuestra obligación trabajamos con este criterio hoy día se repite con frecuencia el consumidor el rey en aquel entonces la idea me pareció original y admirado pensé es verdad ciertamente tiene razón es un pensamiento con mucho meollo no obstante al mismo tiempo se me ocurrió lo siguiente desde muy antiguo cuando un rey no pensaba en sus vasallos ni en su pueblo estos perdían el ánimo para trabajar y a veces sufrían privaciones en no pocos casos el país acabó en un atolladero o sea si el rey se comporta caprichosamente termina el mismo en aprietos por lo tanto quizás sea una forma de lealtad de escuchar todo lo que diga el rey aunque parezca disparatado pero el servicio de un vasallo automáticamente fiel a veces puede consistir en aconsejar al rey para evitar que se equivoque en ocasiones tendrá que dirigirle palabras duras arriesgándose a sufrir la ira real creo que el vasallo o el pueblo que realmente piensa en el rey es el que se esfuerza para que este sea sabio y comprensivo recientemente se da cada vez mayor importancia a la posición del consumidor lo cual me parece bueno sin embargo ahora quisiera saborear una vez más el sentido profundo del dicho el consumidor es rey y desearía contribuir a la propiedad de la sociedad y el país procurando que sea el rey sabio y el vasallo fiel 12 valor de la propaganda la misión de los fabricantes es elaborar productos realmente útiles para la gente de lo contrario se perdería la razón de ser del fabricante pero ¿basta fabricar productos buenos? no lo creo pienso que es necesario avisárselo al público de una u otra forma podría decirse que tenemos obligación de presentar al público cada producto bueno y de informarle sobre sus ventajas este es el valor de los anuncios o propaganda su verdadero objeto no es de ningún modo exclusivamente la venta el anuncio nace del deseo genuino de informar a la gente sobre un producto bueno y en este sentido es valioso al mismo tiempo los anuncios y la propaganda sirven para animar a los vendedores de los productos y apoyar sus actividades de venta los vendedores hacen su negocio encontrando su misión en repartir a los consumidores directa o indirectamente los buenos productos suministrados o los fabricantes si los fabricantes no dan demasiada importancia a los anuncios y la propaganda porque consideran la venta como trabajo exclusivo de los vendedores estos sentirán cierta inseguridad y sus actividades se debilitarán en cambio si hay una actividad positiva de propaganda por parte de los fabricantes los vendedores llevarán la venta adelante entusiasmados con gran confianza y pasión por cumplir su misión por supuesto hoy día se hacen propagandas y anuncios muy intensamente y no hace falta que yo encarezca su importancia es una tendencia muy buena sin embargo a veces se ven anuncios cuyo único fin parece ser la venta o hacer propaganda exagerada lo cual me hace pensar sobre el verdadero sentido de la propaganda y los anuncios 13 mejoras gracias a un terremoto en 1964 ocurrió un gran terremoto en Niigata al nordeste de Onshu y la principal de Japón se destruyeron numerosos edificios puentes etc y tanto los ciudadanos como el mundo económico sufrieron enormes daños nuestra compañía también recibió considerables daños pues teníamos una organización de ventas en lugar del suceso al conocer la magnitud de los daños extraño algo su cuantiva excesiva de haber tenido un Niigata instalaciones de producción como una fábrica habrían sido inevitables unos daños bastante extensos pero me parecía demasiada cantidad debiéndose a una sola organización de ventas preguntando por los detalles me enteré de que había exceso de almacenamiento porque mandaban más productos de lo necesario por lo tanto si hubiéramos suministrado los productos en la cantidad justa y mantenido el almacenamiento adecuado no habríamos sufrido daños tan cuantiosos generalmente cuando sufrimos alguna pérdida causa de una calamidad natural solemos pensar que no hay más remedio porque es debida a una fuerza mayor sobre todo en el caso de los terremotos como sigue siendo imposible no verlos incluso usando todos los medios científicos se suelen considerar aún más como una calamidad inevitable sin embargo si lo pensamos bien aunque la calamidad misma no se puede evitar la cantidad de las pérdidas causadas por ella depende en gran medida de cómo se lleva la administración pero hay más después de enterarnos del caso de Niigata investigamos sobre otras organizaciones de ventas por todo el país y resultó que casi todas estaban en la misma situación pensamos que no se podía pasar esto por alto e hicimos muchos estudios y varias mejoras gracias a lo cual hemos logrado mejorar el carácter de la administración si no hubiera ocurrido el terremoto no nos habríamos apercibido del excesivo almacenamiento y pasándolo por alto no se habría intentado ninguna mejora de sufrir una calamidad grande como este terremoto sirvió de motivación para conseguir un fruto enorme después en estas cosas se puede encontrar el encanto indescriptible de la administración 14 rechazo de una introducción tecnológica hace unos 30 años en nuestra compañía intentamos importar Estados Unidos una tecnología para las pilas secas a mi que era el director entonces enseñaron la fábrica nueva de esa compañía cuando visité Estados Unidos por aquel tiempo tenía fama de ser la mejor fábrica de pilas en todo el mundo y era efectivamente grande y marchaba muy bien con un proceso semiautomático de fabricación en algunos aspectos la compañía eléctrica Matsushita estaba más avanzada pero me pareció que en conjunto ellos nos ganaban considerablemente al regresar a Japón y después de consultar con todos decidimos lanzarnos inmediatamente a la introducción tecnológica llamamos a personas de Estados Unidos para enseñarles nuestra fábrica y el asunto marchaba bien hacia la realización no obstante en el último momento se quedó estancado al negociar el precio ellos pidieron el 2% del precio por la cesión de la tecnología el porcentaje mismo no era excesivo pero lo exigieron no solo sobre las pilas sino también sobre el estuche de las internas que las usan como nosotros alegamos que los estuches no tenían relación el asunto se paró yo me quedé también indeciso en aquel momento un responsable nuestro de la tecnología me dijo lo siguiente director vamos a prescindir de esta tecnología podemos fabricar una pila mejor si usamos esta misma cantidad de dinero en investigación yo le contesté pero tardaremos mucho si empezamos a investigar desde ahora ellos tienen ya una tecnología buena no será más rápido importarla además si el estudio no tiene resultado positivo que vamos a hacer entonces él me repuso apasionadamente seguro que podemos se lo juro déjenos si insiste tanto vamos a intentarlo así fue y suspendiendo la importación de aquella tecnología decidimos investigar por nuestra cuenta junto con el responsable como cabeza del equipo todos se lanzaron unidos literalmente en un bloque y por fin lograron fabricar productos mejores que los de Estados Unidos además hemos logrado sacar nuevos productos uno tras otro y ahora en cambio estamos en la posición de ofrecer nuestra tecnología al mundo si en aquel momento hubiéramos llegado a un acuerdo quizás no habríamos obtenido estos resultados al pensarlo me da la impresión de que la dirección tiene una profundidad que no se puede abarcar con la inteligencia humana 15 para aprovechar la inteligencia de todos hasta desearlo el tener éxito o no en una empresa al fin y al cabo depende de la capacidad de la dirección de la compañía o de la tienda esta capacidad la determina parcialmente el poder reunir los consejos de todos los empleados habrá casos en que es grande la capacidad por haber un director excelente tan buen trabajador como elocuente pero no creo que sea lo ideal más bien si se deja todo en manos de un director excelente por demasiado tiempo no es raro que las cosas acaben mal es difícil explicar lógicamente porque ocurre esto de todos modos en la realidad se dan con frecuencia estos casos tal vez sea una paradoja en mi caso he intentado siempre a mi manera llevarla a dirección aprovechando los consejos de los empleados y lo he expresado abiertamente esta compañía no está dirigida por Konosuke Atsushita ni por nadie la dirige el conjunto de ustedes mismos la dirigimos con nuestra inteligencia la gerencia se basa en la inteligencia de todos de lograrlo depende del futuro de la compañía cada uno de ustedes es un gerente que concibe ideas vamos a pensar así en múltiples ocasiones he hablado sobre esto con los empleados por supuesto unos han colaborado de acuerdo con mi manera de pensar y otros no a pesar de todo he podido influir hasta cierto grado y creo que he obtenido resultados satisfactorios con esto hoy día la dirección en colaboración con la inteligencia colectiva es un pilar fundamental de la compañía eléctrica Matsushita la cual se ha extendido por el mundo y con frecuencia me preguntan ¿cómo pueden reunir los consejos de todos o qué medidas se toman para eso? etc. no obstante es muy difícil contestar a estas preguntas creo que hay en ello algo inexplicable para aprovechar la inteligencia de todos lo primero que se le ocurre a uno es intercambiar las opiniones en una reunión ciertamente es una forma buena pero no siempre se puede reunir las ideas buenas de todos celebrando una reunión a veces se alarga la reunión inútilmente sin poder decidir nada en estos casos se acumula la estupidez colectiva en lugar de la inteligencia yo no digo que las reuniones sean malas sino creo que hay algo más importante y fundamental que el aspecto formal a mi parecer lo más importante para lograr algo sea lo que sea es desearlo o esperarlo sinceramente si se tiene una voluntad o un deseo fuerte como quiero conseguirlo como sea o hay que lograrlo como sea ya está medio hecho las medidas y los métodos para eso ya se nos ocurrirán después por consiguiente si se intenta aprovechar la inteligencia de todos ante todo es necesario un intenso deseo de reunir sus ideas si uno tiene ese deseo fuerte en su corazón se trasluce de forma natural su comportamiento su actitud etc y empieza a reunir las ideas buenas de todos sin darse cuenta en la práctica la dirección colectiva con las ideas de todos quizás sea posible entre pocas personas pero virtualmente es imposible escuchar todas las ideas y opiniones de todos los empleados en una empresa regularmente grande no obstante si el director tiene la voluntad de llevar la gerencia con la inteligencia de todos puede dejarse influir por las ideas u opiniones de cada uno directa o indirectamente así una decisión del director aunque aparentemente arbitrario resulta acertada porque en realidad se basa en el sentimiento de todos los empleados por supuesto además de tener este modo de pensar también es necesario algo más objetivo por ejemplo ser humilde y saber escuchar a los demás aumentar un ambiente favorable para expresar sus opiniones etc. esto se logrará de forma natural si fundamentalmente se tiene un fuerte deseo de reunir los consejos de todos en este sentido pienso que las ideas no las reunimos más bien se reúnen solas si existe el deseo las reunimos